El proceso, el principio de un negocio no es fácil, pero yo siempre digo que no es difícil. Por ejemplo, aquí yo quise inventar, ponerle a estos waxes color, no me gustó para nada los colores. Lo mismo también cuando hago los empaques, que los clientes me piden las órdenes. Siempre me encanta estar bien segura, que todo esté bien detallado, que todo esté bien, en especial cuando me piden bastantitas cositas en una orden, que todo esté sellado bien, que todo tenga su tarjeta, en fin, todo requiere bastante tiempo. Pero como siempre digo, querer es poder y si tú quieres iniciar tu negocio, tú lo puedes hacer lo antes posible. Por ejemplo, yo estoy tratando de tomar yo misma las fotos, míreme ahí, tratando de diseñar. Es frustrante, pero es un proceso que vamos a lograr. También tirando mis propias fotos, buscando plantas bonitas para que todos puedan visualizar bonitas las fotos. No es fácil, pero no es imposible. Así que todas las que quieran emprender un negocio, no es difícil. Es simplemente confiar en ustedes.